Ya, sigamos queridos jóvenes, ahora vamos a entrar a lo que es la depreciación. Ya sabemos cómo se hace la depreciación, ¿no? La depreciación, tenemos que primero tener el valor actualizado, que es la suma del valor original más la actualización, y después usamos la fórmula de depreciación, que es igual al valor actualizado multiplicado por la depreciación por el número de meses dividido entre 2. Aquí estamos utilizando la línea recta, el método de la línea recta, porque hay varios métodos, ¿no?, de depreciación. Método de línea recta y estamos utilizando lo que nos dice el decreto supremo 24.051, entonces ahí nos dan ciertos porcentajes, ¿no?, por eso estamos utilizando. Entonces, vayamos, ¿qué es lo único que tenemos aquí para depreciar? Hemos visto que en nuestros mayores, lo único que tendríamos, de estas dos cuentas, si ya las hemos actualizado, las vamos a desmarcar, porque ya hemos hecho el trabajito en estas dos cuentas. Nos toca simplemente la depreciación de lo que son los muebles y enceres. Aquí tenemos el monto, perfecto. Entonces, tenemos que actualizar, ¿no? Hemos encontrado, encontraremos el valor actualizado. Sería igual al valor original más la actualización. Entonces, el valor original de nuestro activo era 30.450. Más la actualización de nuestro activo, de nuestros muebles, son 914,81. Sumados ambos importes, nos va a dar 31.364. Entonces, aplicamos la fórmula de la depreciación. Decimos, la depreciación es igual a los 31.364.81 multiplicado por el porcentaje de depreciación, que para los muebles y enceres es el 10%. Multiplicamos por el número de meses que ha pasado, que es un mes, y dividimos entre 12, ¿no? Entonces, ahí tenemos, aplicamos esta fórmula y nos va a dar 261. Muy bien, ahora vámonos a los asientos contables. Tenemos los asientos contables. Hasta aquí ya estaban en mayores. Esos son los ajustes, ¿no? Vamos a marcarlos con otro color para no perdernos después, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Y vamos a hacer ahora el asiento contable. Para la depreciación, hacemos el asiento que nos dice depreciación, en este caso muebles y enceres, contra la cuenta depreciación acumulada, muebles y enceres, ¿no? Muebles y enceres. Y el monto, ya lo tenemos acá, hemos calculado y son 261 con 37. En la glosa, tenemos que estamos registrando la depreciación. Depreciación. ¿De qué mes? Primero, depreciación por la depreciación de enero de 2019, método de línea recta, ¿no? Recta. Y aquí podemos incluso poner y decir que es también según el decreto supremo 24.051. Ahora, listo, ya hemos hecho la depreciación. Ahora vamos con lo siguiente que tenemos que hacer, que es la amortización de las cuentas que tengamos. En este caso tenemos la amortización de los gastos de organización, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver cuánto tenemos en nuestros mayores gastos de organización. Tenemos 8.900. Pero lo que nos dice la fórmula es que tenemos que utilizar el valor actualizado. Entonces, ¿cuál es el valor actualizado? Como habíamos dicho más antes, el valor actualizado es el valor original más la actualización. Entonces, aquí vamos a sacar el valor actualizado que es, en nuestro caso, 8.900 más 306,90. 8.900 más 306,90. Aplicamos esta fórmula, la calculamos y nos da 9.206. Para amortizar, la amortización de acuerdo a la norma, al decreto supremo, nos dice que podemos hacerla hasta en 4 años. Y 4 años representa para nosotros 48 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es decir, para poder amortizar por un mes, decimos, el valor actualizado multiplicado por el número de meses dividido entre 48. Entonces, hacemos 9.206 con 90, y multiplicado por dos meses, cuántos meses han pasado, solamente uno, porque estamos haciendo solo por enero, dividido entre 12. Aplicamos este cálculo y nos da 767, ¿no? Entonces, este monto vamos a llevarlo ahora al asiento. Bueno, aquí en la fórmula, hay un pequeño error, ¿no? Tendría que ser dividido entre 48. Y al aplicar esta fórmula nos va a dar 191, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nuestro asiento? Decimos, amortización, hay que tener mucho cuidado en los cálculos, ¿no? Amortización, gastos de organización, contra amortización acumulada, gastos de organización. Entonces, el monto que tenemos aquí son 191 y 191. Listo, ahora nuestra glosa por la amortización, amortización, amortización de enero de 2019, ¿no? Listo. Sigamos. Ahora nos toca hacer los ajustes por partidas diferidas. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que reconocer y llevar al gasto, lo que corresponde al gasto de las partidas diferidas, es decir, de los activos y pasivos que han sido pagados o cobrados por adelantado. Entonces, en nuestro caso, no son muchos asientos, pero podemos ver los mayores. Entonces, ahí tenemos que, esto ya lo podemos despintar y decimos, podemos ver que tenemos solamente la cuenta alquileres pagados por adelantado. Entonces, aquí tenemos que aplicar nuestro ajuste, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos, primeramente, decir cuánto es el alquiler pagado por adelantado. En nuestro caso son alquileres pagados por adelantado por seis meses. ¿Cuál es el monto? Son los 10.440. Y si se dan cuenta, en realidad no son 10.000 lo que hemos pagado, sino hemos pagado, aquí tenemos el asiento, hemos pagado en total 12.000 bolivianos. Pero solamente estamos tomando en cuenta el 87%, ¿por qué? Porque el resto es crédito fiscal, ¿no? Entonces, el monto neto tenemos que considerar. ¿Cuánto sería, entonces, el alquiler por un mes? Si 10.440 es por seis meses, lógicamente decimos, ah, tendríamos que dividir entre seis. Así nos va a dar el alquiler por un mes, ¿no? ¿Qué sería el monto de 10.440 dividido entre seis? Nos va a dar 1.740. Entonces, tenemos que ya, este monto ya no tiene que ser 10.440. Ahora tiene que rebajar por un mes, o sea, 1.740. Y para que disminuya, vamos a llevar la cuenta alquileres pagados por adelantado a la VER. Entonces, aquí vamos a decir alquileres pagados por adelantado, vamos a copiar esta cuenta y la vamos a llevar a la VER, ¿no? ¿Contra qué cuenta? O sea, ¿cuál va a ser la cuenta en el DEB? Va a ser la cuenta de gasto alquileres pagados. Listo. El monto es el monto que hemos calculado, los 1.740, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 1.740. El monto que hemos calculado, el formato ya. Y decimos en nuestra glosa por, puede ser, llevar al gasto o reconocer, por reconocer el gasto, o para reconocer el gasto, el gasto de los alquileres de alquileres de enero, ¿no? Por último, nos toca hacer la compensación del IVA. ¿Cómo hacemos la compensación? Bueno, aquí vamos a ver, vamos a suponer que ya todas las facturas se han registrado, no tenemos más facturas para enero, por lo tanto, tenemos que compensar lo que es el IVA, ¿no? Para que no quede una cuenta en el DEB y una cuenta en el AV relacionada con el mismo concepto que es el IVA. ¿Cómo se compensa? Bueno, ¿cuándo se paga? Primero se paga de acuerdo al último dígito del NIT, ¿no? Por ejemplo, si nuestro NIT fuera terminado en 3, por ejemplo, como este, tendríamos que pagar el día 16, ¿no? A partir del 13 comienzas con los que terminan en 0, en 1, ¿no? Entonces, en este caso, si terminaría en 3, sería el 16, si terminaría en 7, tendríamos que pagar el 20 de febrero. Como estamos haciendo de enero, tendríamos que pagar hasta el 20 de febrero. Puedes hacerlo a partir del primero, del primero de febrero, 2, 3, pero hasta el 20. Y si no lo haces hasta esa fecha, es pasible a multas, intereses, ¿no? Y todo aquello. Entonces, ahora veremos cómo compensamos la compensación, ¿no? En el caso de, hay dos casos, ¿no? Uno, un caso cuando el débito fiscal, tenemos que comparar el débito fiscal con el crédito fiscal. Entonces, tenemos un caso cuando el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal. Digamos que el débito fiscal es 100 y el crédito fiscal es 30. Entonces, aquí es mayor, lo que significa es que vamos a tener una deuda, ¿no es cierto? En este caso vamos a tener una deuda que vamos a tener que pagar. No se olviden que el débito para nosotros es una deuda y el crédito para nosotros es un derecho, ¿no? Porque está en el activo. Este es un pasivo y este es un activo. Entonces, como en este caso nuestra deuda es mayor que nuestro derecho, tenemos que pagar, esto va a ser apagar 70 bolivianos en efectivo, ¿no? Apagar en efectivo con cheque, qué sé yo, es 70 bolivianos. Es el caso uno, ¿qué pasa si tenemos el caso dos, ¿no? El caso dos podría ser que el débito fiscal es, en este caso podría ser 10, es menor que el crédito fiscal. Fíjense, yo tengo una deuda de 10, pero tengo el derecho para poder pagar esta deuda de 30, lo que significa que me queda un saldo a favor para el siguiente mes. Para poder compensar el siguiente mes, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos los dos casos, ¿no? Uno en el que tengo que pagar en efectivo y otro que tengo un saldo a favor para poder compensar, ¿no? Para compensar el mes siguiente, ¿no? Entonces, uno de los dos casos. Ahora veremos cómo, qué caso tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos el asiento en ambos casos? Hay varias formas de hacerlo, nosotros vamos a hacer simplemente compensando. ¿Cómo haríamos aquí el asiento? Tenemos que pagar, obviamente, el débito fiscal contra el crédito fiscal. En este caso tenemos nuestro débito fiscal son 100 bolivianos. En este caso, solo para cerrar el mes tendríamos que poner por los 30 directamente, ¿no? 30 y 30, que significa que ya estamos compensando y aquí, en este caso, nos va a quedar el saldo en débito fiscal de 70 bolivianos como la deuda. Ya estaría compensado, ¿no? En este caso, también hacemos el asiento y decimos nuestro débito fiscal, lo que tenemos que pagar son 10 bolivianos. Entonces, solo tenemos 10 bolivianos para compensar, lo que significa que en este caso nos está quedando nuestro saldo en el mayor con 20 bolivianos para poder compensar. Bueno, veremos ahora en nuestros mayores, entonces, ¿cómo sería? Teníamos que el débito fiscal sumado en todo el mes nos daba 100 bolivianos, ¿no? Y nuestro crédito fiscal sumado de todo el mes era 30, en este ejemplo es hipotético, ¿no? Entonces, decíamos, en este caso, como tenemos más deuda, hemos compensado solo 30, 70 tenemos que pagar en efectivo. En el asiento, ¿qué hacemos? Solo 30 compensamos y el siguiente mes, o sea, a fin de mes, hacemos esta compensación, vale decir, al 31, digamos, si fuera de enero, tendría que ser el retenido de enero, o si fuera el 28 de febrero, no sé, ¿no? Tendríamos que hacer a fin de mes, en todo caso, fin de mes, ¿no? Y hacemos esta compensación. Ahora, en el caso, eso sería, y fíjense cómo nos queda ahora nuestro mayor. Entonces, llevamos aquí los 30 bolivianos del ajuste, y los 30 bolivianos del ajuste, y tenemos que aquí nos va a quedar un saldo por pagar, o sea, es una deuda, nos va a quedar, esta sería nuestra deuda, o a pagar, podemos hacer deuda a pagar, porque ese es el débito fiscal, es una deuda, ¿no es cierto? Nos va a quedar 70 bolivianos. Entonces, en cambio, no, aquí tenemos nuestra deuda a pagar, y nuestro crédito fiscal se ha cerrado, porque ya hemos compensado, no tenemos nada más, ningún derecho, ya lo hemos compensado. Vamos en el siguiente caso, en el siguiente caso también hay otra forma que podríamos llevarlo contra IVA por pagar, sería otra forma de hacerlo, pero nosotros vamos a utilizar esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al caso 2. En el caso 2 nos dice el débito fiscal, es decir, nuestra deuda de 10 pesos, pero teníamos más derechos, o sea, teníamos más plata, como plata guardadita, digamos, para pagar esto. Entonces, hemos compensado el total, y teníamos, fíjense, nuestro total, nuestro mayor, hemos sumado 10, nuestro crédito fiscal teníamos 30. Ahora, con este asiento que estamos haciendo, de estos 10, entonces vamos a registrarlo aquí, en el débito fiscal tengo los 10, aquí tengo en el crédito fiscal los 10, y ¿qué va a pasar? Que voy a tener más bien un saldo a favor, ¿no es cierto? Un saldo a favor. Para poder compensar el próximo mes, tengo 20 bolivianos. Eso es lo que nos queda, ¿no es cierto? Entonces, así es como vamos a trabajar. Muy bien, ahora que hemos visto la teoría de cómo sería, vamos a aplicarlo a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo teníamos, veamos nuestras cuentas, teníamos las cuentas de crédito fiscal y débito fiscal. Aquí está, no teníamos nuestro crédito fiscal, que alcanzaba 13,900. Vamos a marcar y decimos, nuestro crédito fiscal era 13,910, ahí está nuestro crédito fiscal, ¿no? Y teníamos nuestro débito fiscal, ahora vamos a buscarlo, ¿dónde está? Aquí está nuestro débito fiscal y el total que teníamos era 14,400. Entonces, vamos a ver qué ha pasado en este caso. Nuestro débito fiscal es mayor a nuestro crédito fiscal, ¿no? Aquí, el total tendríamos que sacar, ¿no? Y decimos que en este caso tendríamos un monto a pagar, ¿no? Como nuestra deuda es más que el derecho que tenemos, entonces tenemos una deuda o un saldo a pagar. Deuda a pagar, vamos a ponerle. ¿Cuánto? 490. ¿Cómo haríamos nuestro asiento? En este caso tenemos que compensar todo, básicamente, ¿no? Si se fijan aquí, es como el caso 1, que tenemos que compensar y poner el crédito fiscal en ambos, en ambos montos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la compensación y decimos débito fiscal. Nuestra cuenta es crédito fiscal, nuestra contracuenta es crédito fiscal IVA. Debito fiscal IVA, sí está, ¿no? Debito fiscal IVA, crédito fiscal IVA. Y tenemos el monto que vamos a compensar, el total. Como es por mayor, tenemos que compensar el monto que tenemos en crédito fiscal. Listo. El saldo se va a quedar en crédito fiscal una vez que hagamos, ¿no? Ahora tenemos que mayorizar estos importes. Aquí en la glosa vamos a poner por la compensación. Por la compensación. Del IVA. Listo. Ahora vamos del IVA enero. No, el mes nos falta, ¿no? De enero 2017. Listo. Entonces, ahora lo que nos toca es ir mayorizando estos que han sido los ajustes que hemos ido haciendo, ¿no? A partir del 31 de enero. Los demás ya lo habíamos mayorizado. Entonces, vamos a mayorizar. Por ejemplo, muebles y enceres. Muebles y enceres. Tenemos aquí está. Muebles y enceres por 914. Y ya tenemos aquí, está mayorizado. Ya nos está sumando automáticamente. Después tenemos la cuenta gastos de organización. Y tenemos acá gastos de organización por 306. ¿No? Y tenemos la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. Ahí está nuestro ITB. En el haber. Uy, no hemos sumado acá. Nos faltó sumar. Entonces, vamos a sumar y decimos más este monto, ¿no? Aquí hemos cerrado un poquito la columna. No hay problema. Y decimos nuestro ITB, el asiento 8 es 1221. Entonces, así vamos a ir mayorizando en todos los casos, ¿de acuerdo? Todos los ajustes que hemos hecho hasta el ajuste número 13, que sería, ¿no? El último que he copiado debería ser el ajuste número 13.